Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado. Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bogas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos. A sed de morir despacio. Dar a la grama sangrante dos fúlgidos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra. Beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado hasta que un roce celeste hace que brillen sus párpados. Un beso que va aun por venir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuanta boca enterrada sin boca desenterramos. Beso en tu boca por ellos. Brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Hundo en tu boca mi vida. Oigo rumores despacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado. He de volverte a besar. He de volver hundo caigo mientras descienden los siglos hacia los hondos parrancos como una febril nevada de besos y enamorados. Boca que desterraste el amanecer más claro con tu lengua. Tres palabras, tres fuegos has elevado. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritos. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritos. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritos. Gracias por ver el video.